Presta atención a la guitarra que está usando este hombre, un señor llamado Saúl Está chula la muchacha, ¿no crees? Esa guitarra se llama Vermillion Burst y es una Les Paul hecha exclusivamente para Slash ¡Qué belleza! Y es que es una nueva colección de edición limitada lanzada por Gibson y Epiphone Y vean, trae incluso la firma del maestro Skully La mía es Epiphone y la compré en mrcdinstrumentos.com.mx Que es la que tenía el mejor precio Y además con el código de descuento mrcdrolando al procesar tu compra Obtienes un descuento fenomenal, o sea, precio bajo sobre precio bajo Vean nada más que chulada, yo tengo la que vieron en el video Que es esta Anaconda Burst El estuche viene con peluchito rojo y acá encontramos esto Strap locks para la guitarra, una llave, estampas y papeles publicitarios Por tiempo limitado también incluye un Twinkie La firma del maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!